voy 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 a subirme las mangas pa dejarte como un panda te voy a poner a saltar Ramba pamba 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 regreso ay jajaja lo subo? hablemos un poco de la Voltra 200 esta moto tiene 16 caballos de fuerza si la comparamos con la Honda CB190R podríamos decir que tiene un poco más de fuerza no? porque la Honda tiene 15.8 caballos de fuerza entonces la diferencia es muy poca pero vamos a probar si es que si se siente realmente esa pequeña diferencia vamos a ver a cuanto llega la Voltra 200 acá no creo que le llegue ahora la velocidad final pero vamos a intentar 79 81 cortando viento 84 86 otra cosa que podemos decir de la moto es que esta moto es carburada a diferencia de la Honda CB190R que es inyectada el sonido es un poco diferente al ser la CB190R una moto inyectada tiene un sonido más agudo este es un sonido un poco más fuerte yo sé que a muchos les gusta esto porque como que una moto que suena más hace siempre más atractiva no? bueno depende de los gustos en realidad miren qué bonito lugar ha quedado muy muy bonito una cosa que me ha llamado bastante la atención es que este tablero es demasiado nítido no? el tablero de mi moto es un poco diferente pero digamos que no tiene esta nitidez no? porque acá miro perfectamente los números miro perfectamente todo mientras que en el tablero de la CB190R cuando le cae el sol encima del tablero encima de la pantalla no miras mucho no? se te hace un poco difícil mirar a qué velocidad estás entonces puedo decir que eso es un punto a favor de la Voltra 200 además quiero mencionar algunas diferencias que encuentro entre el tablero de la CB190R y el de la Voltra 200 en primer lugar esta moto te muestra la velocidad en la que estás no? por ejemplo ahorita estamos en tercera estamos en tercera miren qué bonito paisaje este es el paisaje de Chilina el Valle de Chilina es muy muy bonito chicos si desean ustedes pueden venir acá y hacer canotaje llegan al final de la carretera y van a llegar al Santuario de la Virgen de Chapi ahí pueden hacer canotaje es muy 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 paja y ya volvamos al tema original que es el test drive de la Voltra 200 ahora también una pequeña diferencia que he visto en este tablero es que tiene menos botones el de la CB190R tiene dos botones en cada lado que sirven para bueno cambiar la hora para calcular cuánto cuánto ha recorrido y bueno nada más creo no he visto mucho las funciones del tablero pero este tablero es idéntico es idéntico con la diferencia que sólo tiene un botón y además cambia el color del tablero tú puedes poner el tablero de diferentes colores azul rojo bueno el color que tú quieras es bastante curioso me parece algo muy bonito un buen detalle hubiese sido bonito que el tablero de la Honda C190R haga lo mismo pero bueno no no es el caso algo que me parece muy gracioso es que esta moto es tan parecida a la CB190R que de hecho le ha copiado los defectos cuando pasa por un rompemuelle esta moto también choca es curioso porque bueno uno se esperaría que mejoren eso pero en realidad no le copiaron el mismo defecto también me llamó mucho la atención que tiene suspensión invertida es como que guau que fue que fue que fue yo pensé que ese era algo especial de la Honda CB190R como que era su plus pero no ya vimos que esta moto de marca Chinese pues le copió el mismo diseño a la a la Honda CB190R corren casi igual porque esta moto tiene quinta he visto en algunos test drive bueno no en algunos test drive no hay muchos videos de esta moto pero en teoría esta moto corre hasta 138 kilómetros creo creo es lo que vi es lo que leí tendría que hacerle un top speed de repente más adelante lo hacemos porque no si ustedes desean un pic entre la Voltra 200 y la CB190R no se olviden de dejar su buen like comentar y compartir este video compartir este video suscribirse al canal si son nuevos porque eso me ayudaría un montón miren que bonito lugar este hermoso verdad siento que vibra un poco la moto tiende a vibrar en la parte de las manos sientes un pequeño hormigueo entonces es bastante interesante esto no es como que en la CB190R no sientes eso pero acá si sobre todo cuando aceleras o estas altas velocidades sientes un pequeño un pequeño hormigueo de las manos como que la moto tiembla no vibra un poco esta moto al igual que la CB190R también tiene dos discos de freno uno delantero y uno trasero es bastante interesante yo pensé que hubiese venido con disco de tambor atrás pero no no es tan tan detallista que también tiene dos discos de freno algo que me ha parecido curioso es que la llanta de esta moto al igual que la CB190R 140 y 110 pero no entiendo porque en la página de ronco en la página de esta moto indica que la llanta delantera es 100 y la llanta trasera es 130 entonces me parece extraño en un momento pensé que la llanta debería ser más pequeña pero ya le he comparado con mi moto y no pues yo las veo del mismo tamaño así es que no entiendo por qué ronco no no actualiza la ficha técnica de la VOLTRA 200 ¿no? ¿se ha venido acá? he llegado pero dormido mis viejos me trajeron ya bueno hablemos un poco de la estética de la moto hay algunas pequeñas diferencias que quizá tengamos que resaltar acá eh si nos acercamos un poco y miramos los puños son distintos estos son no sé como son puños cafe racer son parecidos a los que les ponen a las cafe racer mientras que los puños de la CB190R son un poco más lisos más deportivos diría yo estos se parecen más a las de la cafe racer ¿no? están interesantes la verdad ahora si miramos las direccionales de la CB190R y el de la VOLTRA 200 podríamos decir que son direccionales idénticas con la diferencia de que bueno eh los leds de la direccional de la VOLTRA 200 se notan ¿no? mientras que los leds de la Honda CB190R pues no no se mira casi no se mira ¿no? de hecho son son muy difíciles de ver tendrías que estar ahí fijándote de cerca ahora otra pequeña diferencia son los comandos de la moto bueno son muy similares solo que son en un color distinto y bueno esta moto tiene abogador la CB190R no tiene porque es inyectada y bueno ¿qué otra diferencia podemos encontrar? el tablero como les dije en un comienzo es un poco distinto este tablero únicamente tiene un botón en cada lado mientras que el tablero de la CB190R tiene un botón largo que en realidad son dos botones una acá y otra acá una acá y otra acá ¿no? el caliper es igualdito muchachos es muy muy similar con la diferencia que no se sabe el origen del caliper de allá ¿no? de los frenos de allá ven son idénticos maldita sea el color todo es una copia exacta de la CB190R ahora como les había comentado el tubo de escape también es idéntico al de la CB190R podríamos decir que es el mismo error que está demasiado bajo pero siento que esta no ha chocado tanto ¿no? creo que la mía choca más pero no sé si es un problema de mi moto en realidad está igual aunque un poquito más alta es la la Voltra 200 ¿no? un poquito más alta pero casi igual ¿estos son los topes originales? ¿también son los topes originales? sí ah ya los topes también entonces son distintos ya los topes de la CB como que son un poco más cuadraditos yo no tengo los los originales ¿cómo se los cambié? a la foto ajá mire por dentro es igualito pero acá la tapa es un poco distinta esta tapa es un poco más grande la del filtro esta tapa es un poco más pequeña mira y como que está así media ovalada mientras que ya que es más recta tiene más cables al aire ajá este no tiene cables no que están por debajo estarán mira que acostada está si está mejor está mejor está mejor colocado el cable está mejor colocado el cable jajaja los asientos son muy similares la única diferencia es que aguanta cuál es el mío jajaja ¿seguro? si me lo has dado jajaja ya solo esto varía un poco ¿no? la textura es un poco más no así de si si ah si está más poroso es el asiento mira que es más finito pero es igual de hecho no creo que todas las CBs tengan en el asiento igualdito debe variar un poco una diferencia más es que esta moto viene con un comando para prender y apagar las luces eh a diferencia de la CB 190R esto es manual en la CB 190R no no es opcional tú tú prendes la moto y se prenden las luces sí o sí mientras que en esta moto pues tú decides si andas con el faro prendido o apagado ¿no? interesante la verdad y bueno gente eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado recuerden dejar su me gusta comentar y compartir este vídeo si son nuevos en el canal suscríbanse traemos vídeos de este tipo siempre hacemos motoblogs viajes etcétera y nada más que decir eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy que redundante pero chau chau steedmaker En estilo libre, que todo es posible si hay disciplina Imparables pues nosotros tenemos el mando Somos lo que tanto tiempo se ha estado esperando Representando el sur de este territorio Speedbiker, batería, hasta el día de mi velorio